¡Suscríbete al canal! Por lo general incógnito es un programa que se mueve en la miseria, con poca marmaja y las cosas salen por creatividad y no por billete. Pero en esta ocasión hubo un problema ahí con nuestro contador y tenemos un excedente de 5.540 baros. Y tenemos dos opciones, regresarlos a la oficina administrativa, que la verdad es que no les hace falta mucho dinero, o gastárnoslos en la calle. Así que decidimos la segunda opción, gastárnoslos en la calle. Sí, esta vez me sobra dinero, no es mío, no me lo puedo quedar. Sin embargo, lo voy a ir a regalar, a repartir. Joder, carnal, hoy te estás rifando chido, güey, ten. No, neta, te los voy a echar, ¿eh? No es choro, ahí te va. Sale. Ah, solo me quedan 5.000 baros por regalar. Ten, no es meta. No es choro, güey, ten, llévatelos. Neta, güey, pues porque nos sobró, güey, nos sobró lana esta vez. ¡Qué bien se salgan a hacer deporte! Disculpen, estamos promoviendo el deporte, queremos patrocinarlos. Ven. ¡Oh, muchas gracias! Me refiero patrocinar el deporte que andar patrocinando malandros que anden grafiteando las calles, así que... regalaré dinero a la gente que se lo merezca. ¿Quieres pasar otra vez? Vengan. Por favor. Vengan. Papas estaban guapas. O sea, que ellas sí se lo merecen. Pero de ahora en adelante, solo daré dinero a los que realmente se lo merezcan, porque... Pues el dinero que se gana así, tan fácil, la verdad es que no se aprovecha. Así que tendremos que hacer que la gente trabaje por el dinero. A ver, los vemos con cara de que andan queriendo ganarse una lanita y... Pues que nada les da miedo, ¿verdad? No, nada me da miedo. ¿Cómo que te podría dar miedo así para hacer ante las cámaras? No, pues nada. ¿Nada? No, voy a ser nada más un feo. ¿Y este güey qué? Ay, no. Está regulando. ¿Es tu novio, verdad? Sí. Qué bien. ¿A ti algo que te diera miedo acá ante cámara? Mis chones. ¿No quisieras enseñar los chones? ¡Chale! Pues entonces vas a tener que empelotarte, porque traíamos un reto para ustedes. Vamos a ver cuál será la pareja retadora que vamos a buscar ahorita. Espero que aparezca alguien, porque si no van a ganar por default, como la regla lo indica. Y lo que vamos a ver es cuál de las dos parejas logra intercambiarse la ropa con su respectiva pareja en menos tiempo. El ganador, pues se lleva la bolsa acumulada. Son 50 varos. ¡No! Así no. ¿Así no? Pues ¿cómo? No lo hagas por dinero, hazlo por amor al arte. Va, órale. Lo vemos ustedes con cara de necesitados, sobre todo. De que la quieres invitar acá al cine, a echarse un café, a un hotelito, y pues que no traes camarón. ¿Es cierto? Pues sí. Siempre te invita al mismo lugar así, terminan haciendo lo mismo siempre. No. Yendo a besarse a la esquina. Disparantes de esquina. Sí, sí quisieras que tu hombre tuviera un poquito más de lana. Sí. Estás a punto de ganarte una milanesa, una milpa. Si es que tú logras desafiar a esta pareja y cambiarse la ropa, el uno por el otro, antes que ellos. Si lo logran, se llevan mil baros. Obviamente la regla, como indica, pues si no te quedan los pantalones, pues a donde lleguen, ¿no? Si no te quedan los tacones, pues a donde te entren, digamos que ahora sí hasta donde entren, ¿no? ¿Está bien? ¿Te rifas? Bueno. Señora, ya tenemos una pareja retadora. Vénganse para acá. Ahora, debe de quedar claro que es primero una vuelta al árbol, se cambian y de regreso es una vuelta al árbol y regresan aquí. El primero que lo logre, se lleva una milpa. El último que lo logre, cambian la milpa. Está fácil, ¿no? ¿Están listos, muchachos? ¡Una, dos, tres! Ahí a la pareja, se llevan una vuelta al árbol. Muy bien. Ahí está la vuelta completa. Por respeto aquí a los concursantes, solo yo voy a ver. Para que no se sepa qué tranza. Ahora, híjole, de este lado ya van en brasier. Una, un torso acá bastante sexy, sobre todo el de este brother, que ya trae un estilo acá, pues muy, muy, muy a la moda. Lo único que pueden conservar de su atuendo original eran los calcetines y los calzones. Qué bueno, porque sí le hubiera dado mucha pena ponerse esos calcetines horribles de Elmo, pero lo bueno es que no lo tuvo que hacer. ¿Qué pasa por acá? ¡Órale! Una vuelta al árbol. Y van de regreso. Parece que tenemos una pareja ganadora. Así es que ganaron para que se me sigan haciendo el ridículo. ¿Qué pasó, rapera? Tenemos una pareja perdedora y por lo tanto una pareja ganadora. Así que, por favor, de pie para recibir la ovación y el himno de la pareja ganadora. Ustedes podrían aplaudir, por favor, no se vean tan ardidos. Te ves muy bien, ¿eh? Hasta como el duende estás, mira. A ver, una vueltecita. Mira, maneja aquí la nalga de Prince. Pues déjenme decirles que perdieron. Gracias, ya se pueden retirar. Si quieren, se pueden ir así. Se ven chido, ¿eh? Se ven bien, sobre todo tú con esos pantalones. ¿Alguna vez habían ganado mil baros tan fácil? ¿Tan fácil? ¿Nunca pensaste que por cambiarte de ropa te ganarías mil baros? ¿Y tú que te morías de ganas de vestirte de rosita? ¿Nunca pensaste que hasta te ibas a llevar mil baros por hacerlo? No, la neta, no. Muy bien. Muy bien. Su milpa. Gracias. Hasta luego. Seguiremos regalando dinero porque en esta producción nos sobra. Buenas tardes, señores. Sucede que tenemos un excedente de dinero y andamos dando dinero a la gente que se lo merezca. ¿Ustedes creen que se merecen unos mil pesitos? Ajá, pero sí, pues sí. Bueno, les vamos a dar mil baros, pero vamos a tener que hacer ciertos trabajitos, ¿no? Digo, está sencillo. Vamos a encontrar una pareja retadora que quiera vender más besos que ustedes. Ustedes van a ir a la calle, tendrán media hora para ver cuántos besos venden en total. O sea, tú y tú. Los pueden vender al precio que quieran. La idea es que el que saque más lana de besos se lleva mil baros más la lana que sacaron. Está fácil, ¿no? Igual en media ahorita te ganas mil baros o igual y te ganas lo que logras sacar de besos, ¿no? Ok. A la pareja en cuestión anda queriendo retarlos a un challenge de vender besos. Ustedes tendrán media hora para vender besos. La pareja que más dinero acumule vendiendo besos, los pueden vender en el precio que quieran, pero el que más acumule vendiendo besos, sumados lo que tú vendas más lo que tú vendas, se llevará lo que ganaron más una milpa. Digamos, mil pesitos en media hora, pues no está nada mal, ¿no? Y si ganan ellos, pues ellos se llevarán sus mil baros más lo que acumulen vendiendo besos. ¿Le entran al reto o se van hacia su casa como venían en este día aburrido y gris? ¿O participan en el reto incógnito de vender besos? Le entramos al reto. Sí, sí, le entramos al reto. Sí, pero tú qué. Sí. Muy bien, 30 minutos para conseguir la mayor cantidad de dinero. No vale acá meterle su bolsa porque todo está grabado. Besos en la boca. Así. Corre tiempo. ¿A mí qué? Síganlos a ellos. ¡Órale! Oigan, me lo he hecho eso de grabar algo rápido. Te doy un beso así de piquito. ¿Cuánto me das? 50 pesos. Y te doy un beso más pasional. 70. Bueno. Ay. ¿Más largo, me das más? No, ya. 70. Bien, 70 pesos. Bien. Ay, muchas gracias, mi vida. ¿Cuánto me pegas por un beso? ¿Cuánto pesos? ¿Cinco pesos? Vale. ¡Ah! ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cómo? ¿Qué tan miserable me ves? No, no, no. ¿Tú es bonita? Bastante. Limpia. Me lavé los dientes. Me limpio las babas del otro, hombre. ¿Cuánto me pagas? ¿Por qué, amiga? Por un beso. ¿Por un beso? ¿Qué no lo leen? 15 varos. 15 varos. Espérate. ¿Cómo? Tú no oyes la música y ya, ¿no? ¿Cuánto me pagas por un beso? Es mi novia, te la presto. ¿Qué? ¿Cuánto pagas por un beso? ¿Cuánto? ¿Nada? ¿Cuánto me pagas por un beso? Ajá, sí. ¿Tú cuánto me pagas por un beso? Ay, nada. Si te doy un beso así, nomás de piquito, ¿cuánto me darías? Pues nada, me lo estás dando tú. Esta muñacona fue, está mejor. ¿Y esto qué? O sea, ¿tú cuánto me darías? Mira, ahí trae cinco pesos. No, por nada. De piquito, así nomás. Digo, para quedar bien, el que no vea. Toda la gente en México van a ver, pobre vieja, ni cinco pesos le quieren dar. Nosotros somos novios. ¿Ves qué son? Novios, esposos. Esposos. ¿Cuánto pagarían por un beso? Yo te presto a mi novia. No. ¿No? No. ¿Tú? ¿Tampoco? Uy, bueno. Yo no sé así. ¿Cuánto me da si le doy un besito? No, 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 no. ¿Cuánto me da si le doy un besito? No, 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 no. No sé así, mire. No. Ninguno no quiso. Oiga, si le doy un besito, ¿cuánto dinero me puede dar? Diez pesos. Ahora sí que... Hay que pagar por Adela. Hay que pagar por Adela, si no. A ver, ¿por qué? Ay, muchas gracias. ¿Y usted cuánto me da? ¿En dónde? Ay, pues en la boca. ¿Pero cuándo le vas a...? Un beso. No, que pase un beso, ¿no? O sea, está bien, está bien, está bien. Ah, pues salgo. Un beso. Está bien, un beso. Beso, beso, beso. Pero por Adela. Beso y beso. Beso y beso. Por Adela. ¿Cuánto me darías si te doy un beso? No, nada. Ándale. No, no me gusta. No, gracias. ¿Cuánto me pagas por un beso? ¿Cuánto te pago por un beso? ¿Cuánto te pago por un beso? Este, ¿cuánto te pago? No, no sé. ¿Tú cuánto me das? ¿Cuánto me pagas? Este, ay, no sé, como 20. Órale, va. Vale. Mira, lo traigo. ¿Cuánto? Lo que traes. Ok. Esto es lo que voy a aceptar por un beso. Muy bien, pues a mi izquierda la pareja perdedora y a mi derecha la pareja ganadora. Felicidades, no les costó mucho, ¿verdad, andar veniendo? Nada, no. Les doy su milpama, lo que ganaron, así que creo que fue una tarde productiva para ustedes, ¿no? Ya te la puedes llevar acá a cenar dignamente, no a los tacos que la llevas siempre. No, ahora sí ya a cenar dignamente a un buen restaurante. Pinito de acá. Es de los dos, es de los dos, de hecho es más de ella que tuyo. A ver, administrelo usted. Gracias, ustedes. Pues ya lo que se llevaron es suyo. Chido, bye. Adiós, gracias. Bueno, pues el presupuesto de incógnito asciende a 11 pesos. Otra vez no supimos ahorrar, hemos regresado a la miseria. Bueno, no importa. 11 pesos nos sirven como para hacer unos volados y poder triplicar nuestra cantidad de dinero y volver a vivir en la opulencia. ¡Ay, pero qué bonito! Es lo que quiere que... Gracias. 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 Gracias.